A las 8 y 28 de la mañana, amigos, le damos la bienvenida a Eduardo Vega. Él es actual director del Instituto de Ética y Desarrollo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, por supuesto exdefensor del pueblo. Más recientemente estuvo al frente de la Comisión Presidencial, que realizó más de un centenar de recomendaciones con respecto a políticas anticorrupción. Y ahora, bueno, conversamos fuera de cámaras, pues, si bien tiene un ritmo más sosegado, ¿no?, desde la docencia, tienen un... organizan eventos permanentemente en el Instituto de Ética y Desarrollo, el jueves va a ser uno sobre minería sustentable, pero es otro ritmo, y sin embargo, pues, Eduardo Vega siempre va a tener una opinión a la cual habrá que prestarle atención sobre distintos temas. Gracias, Eduardo, por estar con nosotros. Y evidentemente, uno que usted siguió de cerca como defensor del pueblo y en el cual se ha insistido institucionalmente desde la Defensoría, es el tema de la reforma electoral. Vemos un entredicho ahora entre el Ejecutivo y el Legislativo, porque a pocos días de cerrarse ya la prórroga, para que se presente el informe final desde la Comisión Parlamentaria el 16 de mayo, el Ejecutivo ha presentado una propuesta. Entonces, claro, la señora Donaire, la congresista Patricia Donaire, ha dicho que es un plagio, que es redundante, que no se tome en serio al Congreso, que no conversaron con ellos, no coordinaron, y bueno, ella dice que va a incluir en realidad un artículo, que me parece que es el de los caceríos, mesas de votación en caceríos. ¿Qué le pareció la propuesta del Ejecutivo? ¿Y tiene razón la congresista Donaire en lo que fueron las formas a la hora de presentarla? A ver, Enrique, muchas gracias. Creo que lo primero que hay que resaltar, y lo han dicho varios especialistas en el tema, es que en este momento estamos ante una oportunidad de oro. Una oportunidad de poder encarar seriamente el tema de la reforma electoral en el Perú, y creo que hay que resaltar que el trabajo que ha hecho la Comisión de Trabajo, presidida por Patricia Donaire, ha hecho un trabajo importante en los últimos ocho meses. Pero se ha enojado, se ha enojado con esta propuesta. Sí, consolidar 400 artículos no es una cosa sencilla, así que creo que ahí hay un trabajo. Efectivamente llega la propuesta del Ejecutivo, que no tiene esa amplitud del trabajo que ha hecho el Congreso. Es una propuesta de reforma de la ley de partidos, que es mucho más puntual. Estamos hablando de un código contra una propuesta puntual. Y mi opinión en tu pregunta, Enrique, va en ese tema. Creo que en este momento de lo que se trata es de resaltar las coincidencias. Efectivamente puede haber un problema ahí de en qué momento llega la propuesta, pero creo que en este momento lo importante es resaltar las coincidencias. ¿Y el hecho es que hay? El hecho es que hay, hay, por supuesto que hay. Y a partir de ahí creo que se instala la idea de integrar, de cómo integramos estas propuestas y cómo iniciamos un debate serio, uno, y dos, cómo priorizamos temas. Lo que me queda claro, Enrique, es que a octubre tenemos que llegar por lo menos con una primera etapa de reformas ya aprobadas. ¿Por qué razón, Enrique? Porque el próximo año tenemos proceso electoral y necesitamos que las reglas para ese proceso electoral estén bastante claras. Vamos comenzando por ahí. El tema de las elecciones municipales, regionales, evidentemente la pregunta del millón ahí, para muchos, es si los alcaldes van a poder ser reelegidos o no. Y los, creo que eran los alcaldes, porque los gobernadores regionales no estuvieron incluidos en esta propuesta que se estaba desarrollando en el Congreso. Esto no es parte del paquete de reformas electorales, pero coyunturalmente es muy importante. Entiendo yo, ¿tendría que tener dos votaciones en dos legislaturas? Claro, porque es una reforma que requiere un cambio constitucional y sin duda eso va a requerir de un tiempo mayor. Entonces, primera pregunta, si esto no se vota en junio, chao, reelección de alcaldes para las próximas elecciones. Bueno, eso será puntual. Ahora, con lo que respecta ya a la reforma de fondo, hay, yo creo, evidentes avances, aunque no conocemos todavía la propuesta final del Congreso, ya lo que se ha ido filtrando y lo que sabemos, hay evidentes avances en transparencia, hay evidentes avances en democracia interna y en eso corresponden con el Ejecutivo. ¿Verdad? Eso es algo que habría que celebrar. Pero lo que parece que no se va a dar de ninguna manera es el asunto del voto preferencial. Todos los organismos, la Defensoría me parece incluso, habían recomendado la eliminación del voto preferencial. Los especialistas europeos han dicho que esa es la madre del cordero en términos de que va a ser difícil poder avanzar. ¿Para usted es grave el hecho que no se incluya el voto preferencial en la reforma final? Sí, siempre va a ser deseable ese tema que se incluya porque, como bien dices, hay consenso en la opinión de los expertos que ese es un tema central para lograr mayor democratización y mayor vida partidaria. Creo que ese es un tema central. Pero efectivamente, uno mirando la situación actual es muy difícil que se avance en esa propuesta. Por eso que yo te planteo, creo que hay que mirar aquellos temas más bien que generan consenso y que pueden avanzar. Mencióneme dos o tres que sí han generado consenso, que sí podemos esperar para la votación y que van a ser definitivos para poder cambiar o mejorar dramáticamente nuestro sistema electoral. El central para mí, Enrique, es el tema del financiamiento de las campañas electorales. Creo que ahí hay un conjunto de temas donde he visto que todas las propuestas coinciden. Y te hablo de cuatro temas. Financiamiento ilegal de las campañas. Uno, primero, eliminar todas las donaciones anónimas. Creo que ese tema es central, es importante y de cara a las elecciones regionales y municipales es muy importante. Dos, bancarización de todos los recursos que reciben las organizaciones a partir de una UIT. Tres, eliminar cualquier tipo de donación de empresas y de gobiernos extranjeros. Para que no nos suceda lo que ha ocurrido con Odebrecht. Y cuatro, dar mayores facultades al sistema electoral para que pueda sancionar, no sólo de manera pecuniaria, sino también con sanciones de tipo político a quienes infrinjan este tipo de normas. Creo que hay un cuarto tema que tiene que ver con franjas electorales y con publicidad en general. Ajá, ahí entramos. Pero yo quería preguntarle, efectivamente, usted con estos cuatro ha descrito en buena medida la tipología del caso Odebrecht. Así es. Pero, por ejemplo, aún así con esta reforma, Ollanto Mala podría recibir tres millones de dólares si es que se comprueba efectivamente que ha recibido tres millones de dólares y decir que esto era eventualmente para la campaña y no pasa nada. ¿Vamos a seguir en eso? ¿Cuáles serían las sanciones? ¿Se puede llegar a estas sanciones penales? Sin duda, sin duda. Mira, hay de tipo sanciones de tipo electoral que tienen que ver con cómo no declarar esos dineros. Para nosotros, por ejemplo, no se puede hacer nada con lo de Odebrecht porque efectivamente no había este tipo de sanciones. Pero si luego se investiga que esto ha sido fuente de lavado de activos o un dinero no declarado, efectivamente el sistema penal puede intervenir. ¿Tenemos un contacto? ¿Puedo realizar una pregunta más? Sí, vamos a realizar una pregunta más antes de un contacto con Palacio de Gobierno. El tema de lo que usted señalaba de publicidad. El 70, el 80% de dinero de las campañas se va a la televisión. Y eso evidentemente alimenta el apetito por conseguir plata en la campaña y evidentemente, bueno, dinero ilegal eventualmente. ¿Qué se está tomando en cuenta? El criterio general tiene que ser la máxima transparencia de esos dineros y una de las reformas, una de las propuestas que se hace es que todos los medios de comunicación tengan que brindar reportes efectivamente de cuánta publicidad han vendido a las campañas electorales, a las organizaciones políticas. Creo que hay que evitar que efectivamente no se conozca cómo se está invirtiendo este dinero igual que el proselitismo, ¿no? Las actividades por el proselitismo. Eduardo Vega, muchas gracias por acompañarnos esta mañana con estas perspectivas muy interesantes sobre lo que va a ser la reforma electoral que se presenta el 16 de mayo en el Congreso y de inmediato nos trasladamos con Jorge Malmbord a Palacio de Gobierno. Entendemos, el presidente de la República se encuentra pues firmando... Gracias.